LADERITO PANDILLERO Este pueblo de guerreros, tradición de barrio rojo, urbano y marginal Entre las calles de piedra y en los viejos callejones Se cantan himnos de guerra y se fuma sin parar Hoy vivo en este barrio de danzantes, de obreros y despreciarios Entre gente buena que vale la pena y entre puro carnal ¿Yo qué te voy a contar? Usted sabe muy poco de la realidad Algunos son muy locos y se portan mal, no se puede evitar Así se vive en un barrio marginal, la periferia de la ciudad Donde la industria se ha chupado el agua, de pozos y acequias solo queda nada Y nada LADERITO PANDILLERO Este pueblo de guerreros, tradición de barrio rojo, urbano y marginal Entre las calles de piedra y en los viejos callejones Se cantan himnos de guerra y se fuma sin parar Y ay o eh ay 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 Y ese es mi macarrillo loco ¡Vamos! 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 Están algunos abuelos de un rincón bajo el cielo Una tierra de taliza, cepasuchis, maíz El tiempo corre de fris entre tragedias y risas Los niños sin sonrisa, promesa de carraíz Que pronto llegó el progreso Puede ser que por eso La tierra se hizo concreto Mi barrio ya no está quieto ¡Ya no! Laberinto pandillero Este pueblo de guerreros Tradición de barrio loco sin urbano marginal Entre las calles de piedra y en los viejos callejones Se cantan himnos de guerra Y se fuma sin parar El tiempo cambió en historia y entre penas y gloria Se acabaron las mil patinas y el parque industrial Y pronto cambia la vista una empresa heroísta Acciones capitalistas, progreso transnacional Así que de encapsulada el barrio con siempre grado Las antiguas capillas La lucha del Nahual El tren que sigue en la vía No mata la tradición De madriodomos y abuelos Y de la evolución Y evolución De la conciencia Carido Pons resistencia Dicen que el aire apesta Latas amarillas sobre la banqueta Car 650 Carifa Spon Carifa Spon El aire apesta La de Vito, pandillero, este pueblo de guerreros, tradición de barrio loco, surrubano y marginal. Entre las calles de piedra y en los viejos callejones, se cantan himnos de guerra y se fuma sin parar.